¿Cuál de los siguientes eventos trágicos ocurrió en 1910? Murieron dos presidentes de Chile en menos de un mes. Se perdió el territorio... El TNT de ellos. Hubo un gran terremoto... ¡Ah! 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 ¡Ya vamos, carajo! ¡Dale, carajo! La arena está helada, pero frío. Mi nombre es Fabricio. Tengo 29 años. Soy bailarín. Bueno, el tema de la bebida no me molesta para nada. Claro que un acercamiento de la bebida no me molesta para nada. De amistad o algo así se puede dar, pero más que eso no hay ninguna posibilidad. Puedo tomar como una revancha ya que perdí la final de la isla, así que vengo a ganar. Así que para ganarme voy a tener que sudar mucho. No puedo ni ponerme los lentes. Soy Vivi Rodríguez, tengo 27 años. Ustedes me conocen como bailarina, mi gran pasión. Creo que la gente va a poder conocer a una mujer, un otro lado de la bebida, una mujer más fuerte y bastante determinada y con mucha garra, mucha fuerza. Mucha gente ya empezó a preguntar al respecto de la convivencia con Fabricio, de qué va a pasar. No creo que sea un tema para ambos. A disfrutar del encierro, a pasarlo bien con todos y a llegar a la final. ¿Cuánto se demorarán? Mis brazos están congelados. ¡Ay, qué frío! ¡Acá! ¡Ay, qué frío! ¡Aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Se vengan alcanzando, corre! ¡Cala, Edimundo! ¡Ven detrás de ti! ¡Edimundo, tú eres verde! ¡No se corre! ¡Sí! ¡No se corre! ¡Ay, no lo puedo creer que voy a tener que esperar más! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sacate! ¡¿Tú eres verde? ¡Sí! ¡Sácame acá los brazos primero! ¡Los brazos, los brazos delante! ¡Adelante mis brazos! ¡Sácame mis brazos! ¡Apúrate! ¡Los brazos delante! ¡Delante de donde puedo sacar los brazos! ¡Ay, no me tiene tierra a mí, pues! ¡Ernesto! ¡Apúrate! ¡Venga la mano para ayudarte acá! ¡La mano primero, la mano! ¡La mano adelante! ¡Apúrate! ¡Vamos en los pies! ¡Vamos allá! ¡Venme por aquí! ¡Acá no hay salvo con la pierna! ¡Vamos allá! ¡Ven como tiene pierna allá! ¿Qué? ¡Cuento! ¡Vamos allá! ¡Cuestra un kilo de PAP! ¡Cuarenta centavos! ¡Cuarenta centavos! ¡A ver! ¡El otro, el otro! ¿Los agentes? ¿Los agentes? ¿Los agentes? ¡Cuarenta centavos! ¡Adiyana! ¡Amora! ¡Amora! ¡No queda la unyo! ¡Amora! ¡Los centavos! ¡Adiyana vamos! ¡Dale! ¡No queda nada! ¡Cuidado que es que levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Vamos! 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 ¡Descansa! 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 ¡Aquí para la maristala! ¡Chico! ¡Daniel! ¡No queda la última! ¡No queda la última! ¡No queda la última! ¡No queda una! ¡No puedo! ¡La sopatilla está acá! ¡Ya atrás! ¡Ya atrás! ¡Verdónimo! ¡Verdónimo! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Dale! ¡Ahora eh! ¡Hugo! ¡Súbete ahí y métete! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuál está el papel? Aquí, aquí está. ¿Cuál le pregunta? ¿Cuál le pregunta? En Chile de 1910, ¿qué porcentaje de los niños que nacían vivos morían antes de cumplir un año? ¿A? ¡26%. ¡B! ¡13%! ¡C! ¡C! ¡A... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 22 años, trabajé como modelo, ahora soy actriz. Empecé a los 14 años, era muy chica. Viajé mucho, viajé, me fui a Hong Kong, estuve en Miami, viví en Tailandia. Y ahora estoy acá, en 1910. Hace un año y tres meses fui mamá, me guiso, perdí a uno de mis hijos. Entonces, tenía que hacer un cambio total, absolutamente total. ¡Vamos, equipo verde! ¡Ese es Daniel! ¿Viene Daniel? ¿Viene Fabricio? ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fabricio! ¡Apúrate! ¡Vamos, Fabricio, que le vamos cagando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡¿Por qué no se ven? ¡Está representado! ¡Apúrate! 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 ¡Echino un hombre aquí! ¡Suscríbete al canal!